Hola, bienvenidos a La Cocina Política. Aquí grabamos Los Huevos Revueltos con Política. Yo soy Tatiana Duque. Los invito desde hoy y cada segundo domingo de cada mes, por los próximos cinco meses, a que nos acompañen en este recorrido por la historia de La Silla Vacía, porque estamos cumpliendo 15 años este año. Y los estamos celebrando recordando cómo fueron nuestros inicios, los principales hitos políticos que estaban ocurriendo y cómo ha cambiado el periodismo, la política y también las audiencias durante este tiempo y cómo nos estamos proyectando hacia futuro. Para el episodio de hoy vamos a tener a dos muy buenos entrevistados que fueron protagonistas de los inicios de La Silla Vacía cuando éramos una página naranja y una oficina de cuatro periodistas muy chiquitica y muy fría en el centro de Bogotá. El primero de ellos es Diego Cancino, que es el actual viceministro del Interior y uno de los fundadores del primer granito que tuvimos en la política cubriéndole La Silla Vacía, que fue La Ola Verde. Hablamos con Cancino sobre los cambios de la política, el espejo que él ve entre La Ola Verde y la campaña y el gobierno de Gustavo Petro y los acuerdos a futuro que de forma nacional deberíamos tener los colombianos. ¿Qué estabas haciendo en 2009-2010 para involucrarte de la forma en que lo hiciste en La Ola Verde? Yo trabajaba en Corpo Visionarios, era asesor de Corpo Visionarios y trabajaba con Antanas. Se funda a finales del 2009 el Partido Verde y entonces deciden hacer una consulta y Antanas propone que la consulta sea una especie de competencia solidaria. Es decir, Antanas le hacía campaña a Peñalosa, Peñalosa le hacía campaña a Lucho y Lucho Antanas. Yo estaba ahí en Corpo Visionarios y Peñalosa tenía su secretaria privada, Lucho tenía su secretaria privada y Antanas me llama y me dice, ¿quiere venirse a ser secretario privado? Y yo... ¡Qué chicharrón! ¡Qué chicharrón, pero qué verraquera! Sí. Y fue fantástico. O sea, a los tres meses nosotros esperábamos un millón de votos para Antanas, sacó un millón y medio, que eso fue histórico, y sacamos de alguna manera más congresistas de los que esperábamos. Claro. Ahora, ¿qué tanto ha cambiado la forma o tu percepción de hacer política desde ese momento? ¿Cómo has visto esa transformación? Yo siento en cierta forma que la manera en que se estaba haciendo la política en ese momento, como la estaban haciendo ustedes en ese momento, que era a través de redes, una cosa muy de abajo, ha venido evolucionando a lo que estamos viendo ahora. ¿Tú cómo has visto esa transformación desde lo virtual y lo político? Yo no sé si pueda hablar de estas cosas, pero me voy a arriesgar. Yo creo que, de alguna manera, nosotros no respondimos desde el partido al reto que teníamos frente a los jóvenes. Porque los partidos son muy rígidos, y entonces nuestras normas, nuestros directorios, nuestros ejecutivos, pues no se adaptaron y se volvieron muy, muy, muy rígidos. Y las exigencias de los jóvenes, las jóvenes que fueron los que inspiraron esa ola verde, los que movían los flash moves, pues debieron haberse tomado el partido. Y el partido debió haberse plegado a los jóvenes. Y la verdad, lo que nosotros hemos hecho en algunos casos, pues sí hay que decirlo con toda franqueza y cariño, pues es que, de alguna manera, hemos, digamos, desilusionado o desesperanzado. Hemos aburrido a los jóvenes en muchos casos. ¿Esto lo hablas solamente por el partido o en general? Porque, digamos, el totazo de llegar a 2010, a la segunda vuelta, pues fue aplastante frente a lo que ocurrió con Juan Manuel Santos y su ola naranja, como la bautizó la silla vacía en su momento, que no era ola verde, sino ola naranja. Pero la forma de hacer política fue muy tradicional en ese momento, la forma en que ganó Santos en ese momento. Y termina siendo, también, durante 2014, 2018, 2022, hay algo de política tradicional, ¿no? Sí, y yo creo que nosotros sí tenemos que aprender de ese 2010 a la creatividad, a la innovación, al riesgo. En política y sobre todo en campañas, asumir riesgos es muy difícil. Y como que los políticos y las políticas a veces les da mucho miedo. Y en esa campaña, sí, nosotros nos arriesgamos brutalmente con la consulta. Y la consulta fue un motor fundamental en la forma en que se hizo para inspirar la ola verde. Y digamos, ahí yo creo que hay una lección aprendida a la luz de lo que motivó a Antanas en ese momento. Antanas ya no está en el Partido Verde, renunció hace bastante poco por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tú sigues en el Partido Verde, digamos, ¿hay alguna culpa que se haga desde el partido de lo que sucedió? No sé, tal vez mantener a Carlos Ramón González como dueño del letrero puede ser polémico en medio de todo eso porque también está mencionado. ¿Cómo está leyendo este momento que está ocurriendo a la luz de esas enseñanzas que tenían en la campaña? Sí, lo primero es que yo ya no puedo estar en partido por mi, digamos, por mi función. Yo creo que nunca tuve carnet, creo, creo. O sea, y nunca fui como de la Junta del Ejecutivo ni de la Erección Nacional, pues claramente fui concejal por el Partido Verde, lo fundé y nunca me fui además. Entonces, las pelas que yo me di cuando era concejal y cuando haría parte del partido era apelar precisamente a lo que tú estás diciendo y es aquí nosotros necesitamos una coherencia porque a nosotros nos fundó la coherencia entre medios y fines, la lucha contra la cultura del atajo, la vida sagrada. ¿Cómo lees que estás viendo la transformación de la política en este momento? Porque igual también estamos en un momento en donde hay un cambio y al menos, digamos, de quienes están en el poder, pero de todas maneras ocurren cosas como cupos indicativos, mermelada, corrupción, investigaciones. ¿Cómo estás leyendo ahora que estás tú desde ese lado, desde el lado del Estado, desde el lado del gobierno? Yo creo que sí hubo un hito en este país, es decir, la política tradicional y el poder establecido había gobernado este país y que haya llegado Gustavo Petro a la presidencia y Francia Márquez, eso es un hito, digamos, en la democracia, por las apuestas, por dónde viene, por la ideología y por el proyecto de país. ¿Y las formas? ¿Las formas, por ejemplo, dentro del Congreso, dentro de donde se salen las leyes, han cambiado? Yo tengo que decir dos cosas. Una, la reforma a la salud se cayó y en otros gobiernos no se habría caído porque la cantidad de mermelada que habrían dado es brutal. Y lo segundo es... Pero en ese mismo camino la reforma pensional va a pasar. Claro, pero porque la reforma pensional es mucho menos fuerte, hay que decirlo. O sea, es un avance impresionante para los derechos de los viejos y de las viejas y es, digamos, mucha gente que no tenga... Pero no es por mermelada. Pero, digamos, no es tan fuerte como la reforma a la salud. O sea, ya hay un acuerdo, digamos, programático, por decirlo de alguna manera, y que es más fácil llegar a ese acuerdo. Porque a las aseguradoras también les conviene un poco esta reforma y también hay un avance en términos de derechos. Sí. Y lo segundo que yo tengo que decir es, yo, digamos, manejo el tema legislativo, la relación con el Congreso. Y a mí lo que me han exigido los congresistas, que me parece absolutamente legítimo, no son puestos, no, digamos, venga, trancemos este voto por este, no. Lo que me han exigido es, mire, en mi departamento o en mi región, ¿cómo respondemos a las exigencias y a los derechos de la ciudadanía? Bueno, hablemos de la política menuda dentro de las campañas, que fue otra de las cosas que cambió con este impulso de la ola verde y que ha venido transformándose en los últimos 15 años. ¿Qué crees que se le está poniendo más atención? Tú que has estado en campañas dentro, digamos, ya no es tanto la valla, ya es más, no sé, el influencer que esté de mi lado, la persona que esté vinculada a redes. ¿A qué más le están poniendo atención de lo que hacían hace 15 años y no en la ola verde y que se está haciendo ahora? En ese momento nosotros creímos que las redes sociales y los jóvenes podían poner presidente y podían tener una incidencia en la política electoral determinante. Y en ese momento las redes sociales y los jóvenes, hay que decirlo, pues no fueron determinantes y el resultado fue absolutamente claro. Sí. Porque nosotros nos confiamos en los jóvenes y nos confiamos en las redes sociales y la política de la calle, de la práctica, pues fue determinante. En este momento eso sí cambió. En ese momento las redes sociales ponen senadores con una cantidad de votos impresionantes. Ponen unos concejales nunca antes votados. Sí. Sí, y en este momento, y casi ponen un presidente. Sí, y entonces en este momento las redes sociales ya no solo es como una herramienta como la de antanas de comunicación, sino de incidencia en la política electoral muy fuerte, que en ese momento no era así. No sienten que hay una preocupación también de no lograr todo lo prometido y que pueda haber desencantados con el proyecto político o los mismos votantes y que se puedan alejar un poco o que el péndulo vuelva a estar otra vez hacia la derecha, como ya ha ocurrido en otros países. Sí, yo creo que ahí hay un reto y hay unos meaculpas que hay que asumir y que el gobierno y el presidente los ha asumido. Y es que el avance no ha sido tan rápido como esperábamos, pero también hay que admitirlo. Es que el cambio que viene delante no es de poca monta. Ahí hay unas apuestas fundamentales que a mí me parece. La economía popular. La economía popular es ese impulso que se le está dando, que nosotros le estamos dando desde el ministerio, pero también desde Economía Solidaria. Vengo de Teorama, que es en el Catatumbo. Sí. Bien metido en la Colombia. El alcalde y el Ministerio de Vivienda anuncian 10 mil viviendas en la parte rural, en el mundo campesino de Teorama y del Catatumbo, además. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los comunales y las comunales. Es decir, la economía popular impulsa proyectos de construcción colectiva y de dignidad en la vivienda, pero también anclado en la gente de base de allá de Teorama. Bueno, y finalmente en la silla estamos haciendo historias y también tratando de abrir una conversación sobre en los próximos 15 años cuáles deberían ser los acuerdos para que todos estuviéramos de acuerdo y al menos levantar un proyecto de algo. ¿Cuál crees que debería ser el acuerdo que deberíamos tener los colombianos para los próximos 15 años? El reto fundamental en este momento es que nosotros no podemos asesinarnos entre nosotros y eso está pasando y eso está pasando por la intimidación, pero nosotros también tenemos que hacer, digamos, una apuesta de transformación territorial, pero nosotros también tenemos que hacer una serie de diálogos, saberlos hacer, pero el reto fundamental es que nosotros no nos matemos y sobre todo un pacto colectivo de rechazo a los asesinatos. Es decir, hay una impunidad legal que claramente dentro de esta nueva fiscalía yo creo que va a cambiar esa impunidad porque es una prioridad de la fiscalía y lo ha dicho públicamente, pero también tenemos una impunidad social y moralmente no nos indignamos por eso lo suficiente y yo creo que ese sí tiene que ser una prioridad política para los próximos años de este país. Viceministro, muchas gracias por pasar por acá. No, mil gracias a ustedes, un abrazo y la verdad es una belleza. Yo conocí a Juanita por la silla, pero también porque me buscó con Margarita para hacer el documental y entonces quien colaba a Juanita y a Margarita para que pudiera grabar a los tenores era yo. Bueno, perfecto. Ya la próxima nos cuelas en la Casa de Nariño. En los últimos 15 años también hemos tenido cambios no solamente en nuestra página, en nuestra redacción, sino en la forma de ver la política y en la forma en que nos comunicamos con nuestras audiencias, en la forma en que hablamos a través de las redes sociales. De eso hablamos con Cristina Vélez, la primera periodista política de La Silla Vacía, quien tuvo que pasar de un medio muy tradicional como fue Semana a este experimento de innovación, de cubrimiento político que en su momento fue La Silla Vacía. Cuéntame un poquito cómo fue ese primer día de llegar a La Silla Vacía en una oficina chiquitica. Ahora tenemos pues una casa mucho más grande, tenemos estudio. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Sí, nosotros empezamos en La Macarena. Era una oficina que le decíamos el iglú hippie, porque era helada al lado de los cerros y además quedaba en La Macarena. Sí, comelo hippie más o menos. Que también es importante que la redacción sea diversificada en muchos sentidos. De acuerdo. Me acuerdo mucho que Juana nos decía, somos el primer medio digital diario de política en Colombia. Si dejamos de publicar un solo día, no existimos. Y se ha publicado todos los días durante 15 años. ¿Cómo era ese desarrollo tecnológico en ese momento? Porque ahora, digamos, pareciera muy fácil que cualquier persona puede crear una página, puede crear una página y eso ya lo habíamos logrado desde inicios del siglo XXI, pero digamos, mantener un desarrollo tecnológico cuando, digamos, tú y yo no sabíamos nada de eso. Sí, hablamos un poco como de la cronología. Estamos hablando de que La Silla empezó en 23... La primera historia fue el 23 de marzo de 2009. Fue el momento en que se rompió lo que se llama el periodismo lineal, porque se descentralizó la idea de que el periodista llegaba, hablaba con su fuente por teléfono, escribía la historia, la publicada, empezó en las redes sociales. Exacto. Entonces, las redes sociales nos llevaron a que en ese momento era el origen de Twitter. Twitter antes, desde este 2009, solo había como los geeks de internet. No, de acuerdo. De acuerdo. Y en este 2009 se empezaron a meter los políticos, entonces ya hacíamos lo que se llaman las Twitteratones, donde nos íbamos al Congreso a cubrir en tiempo real como Uribe, y los, digamos, ministros trataban de llevar almuerzos para convencer a los congresistas, entonces tomábamos fotos en tiempo real de los buffets y de todo eso, y se pegaban otro tipo de usuarios que antes no estaban involucrados en política, lo que generó toda una nueva audiencia. Con el cambio de algoritmo que hubo en Twitter, se ha perdido mucho, o se ha roto esa conexión que antes estaba formando con la audiencia hace 15 años en la silla. Cuéntame un poco cómo era esa relación idílica que en algún momento tuvimos con... Pues puedo decir que incluso yo salí con uno de los comentaristas de los artículos. Wait, what? O sea, salieron... Salimos a tomarnos un café y pues no pasó nada, pero al final, o sea, quiero decir, cómo era de cercana la relación. Yo creo que el gran cambio es sobre qué tanto pellejo o qué tanto anonimidad hay en Internet. Ahora las personas escriben sin ninguna consecuencia y no están como poniendo su verdadera identidad en ese comentario muchas veces. Mientras en ese momento eran ciudadanos interesados en ese artículo que querían tener una respuesta de parte del periodista. Ahora no se está buscando un diálogo, sino que se está buscando como el pico o generar indignación o están en su propio monólogo. De acuerdo. Muchas de las audiencias. Cuéntame, digamos, cómo era el tejemaneje de los consejos de redacción. Porque yo creo que entre, siendo un medio pequeño, también una audiencia muy joven y unos periodistas jóvenes se podía pensar muy en grande o tal vez de una manera muy idealista de cómo iban a cubrir la política o si iba a cambiar en algún momento, ¿no? Todas las nuevas periodistas o nuevos periodistas que estaban y querían cubrir la ola verde en ese momento, ahora entramos en la ola verde, eran como, uy, eso todo es sucio, como maquinaria. Esa política que tú cobras, y yo era como, espera en el día de la elección, que esa política es la política que todavía mueve y todavía es la fuerza natural de este país. Sí. Entonces era como muy interesante cómo ese nuevo periodismo que estaba surgiendo también traía una nueva generación que tenía otras visiones de política y quería cubrir política. O sea, yo parecía un poco como una nerd geek de los números, pero lo que ellas tenían adentro o por lo que ellas estaban, digamos, interesadas, esa curiosidad era premonitoria, porque esa fiesta que yo llegaba a dañar, pues era, mostraba cómo iba a ser la movilización política del futuro, que es lo que vimos, digamos, en el paro nacional de 2021. 2021, es una política donde los ejes funcionan sobre unas visiones de futuro menos programáticas, donde no funciona el clientenismo en el que yo pienso que yo estoy votando por un candidato porque me va a hacer una calle al lado mío, que si no me la hace, entonces no voto por él la próxima elección, sino que yo estoy persiguiendo una identidad, un sueño, una idea de país. Y eso es lo que ellas estaban ahí sentadas. Ellas eran unas visionarias o esos periodistas que estaban ahí. Lo hago femenino porque eran sobre todo mujeres. Sin embargo, lo que vemos es que de todas maneras para tú seguir ganando una elección y así va a seguir ocurriendo en Colombia, necesitas tener una maquinaria, necesitas que se alimente todo el tiempo. ¿Ves que en algún momento eso vaya a terminar? O mejor dicho, ¿ves que en algún momento esto ya no vaya a ser tan transaccional? Esa maquinaria que en ese momento teníamos muy mapeada y que se conocía desde la ciencia política como el clientelismo y funcionaba, esa ya no existe. ¿Cómo la ves ahora? Esa ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Y es por eso que está en crisis la democracia en este momento en Colombia, porque ya esas formas donde por lo menos todavía que te hacían la calle, ya ese clientelismo no funciona, entonces no ves que la democracia te esté cumpliendo. Pero fuera de eso, si votas por un candidato que tiene esta nueva forma de política que está representada en ese momento en Mocos, ha estado representada ahora en Gustavo Petro, que es una idea de política donde es basada en discursos y entidades, en visiones de futuro, no tanto en un programa de qué me iba a construir al lado mío, pero ahora vemos que Petro, digamos, funciona como en redes, genera como unos atractores de ideas y toda la gente va, o ideas por indignación, o ideas por futuro y esperanza. Eso, todo lo que me estás diciendo son emociones. Pero sí. Que se mueva así. Que se mueva así. ¿Y qué pasa cuando no llega nada de eso? No se traduce en una democracia que cambia mi vida, que es lo que estamos viendo con el sistema de salud en Colombia. Sí. Va a pasar con Petro que la pregunta es cómo vamos a lograr traducir eso o si vamos a tener en el 2026 unas elecciones también llenas de consignas, de indignación, de emoción, donde al final no hay manera de traducir eso en beneficios concretos para la gente. Digamos, mirándolo de aquí hacia adelante, ¿qué crees que deberíamos estar más pendientes? No solamente como reporteras, sino también actores políticos que tengan que estar más pendientes de aquí en adelante sobre los cubrimientos en política y sobre cómo captar votos. Siento que, por ejemplo, ha sido mucho más importante, o ahora es mucho más importante, en vez de juntarte con los periodistas o, no sé, hacer recorridos por barrios, es tener un gran canal de YouTube en donde puedas sacar todas tus ideas y tus grandes ideas y puedes tener igual 200.000 votos en el Congreso, como en el caso de J. Fernández. Yo creo que eso va a durar como tres, cuatro años más ese auge. De políticos influencers. De los políticos influencers y de creer que solamente las redes sociales te van a dar los votos, porque estamos entrando en una era donde cada vez los algoritmos de recomendación son más altos, donde el ruido se hace imposible y donde la inteligencia artificial y el contenido es tan barato de hacer que cada vez tenemos más basura en Internet. Y eso va a generar una masa crítica donde las personas van a empezar a decir yo ya ni quiero entrar a redes sociales. No, en política no, y eso lo estamos viendo ahora en las elecciones europeas. Pero qué pasa si ese mecanismo, que es poner plata o poner, digamos, visibilidad o crecer tendencias, se les cae. Van a tener también que pensar cómo acercarse a las personas de carne y hueso y en espacios análogos de otra manera, porque tiene que haber una manera de contacto físico y eso no se va a reemplazar. De acuerdo. ¿Y cómo crees que va a ser entonces el reto de cubrimiento en los próximos años? O sea, ya tenemos a la inteligencia artificial respirándonos en la nuca, automatización de muchos contenidos. ¿Cómo le ves que viene de aquí en adelante lo que vamos a hacer? Nuestros oficios. Sí, entonces yo pues analizo ecosistemas digitales, todo el tiempo estoy en estos datos de redes, pero yo pienso que la reportería va a tener que volver a la calle, a tener una capacidad impresionante de conversar con muchas personas en espacios físicos, hacer de pronto asambleas. Yo creo que lo que nos está faltando en política es que los contenidos como estas mismas redes los polarizan, siempre nos quedamos con izquierda, derecha. ¿Qué pasa si empezamos a encontrar esos matices y a través de esos construimos unas historias más de los matices? Mientras tanto, ¿tú en qué crees que nos tenemos que poner de acuerdo a los colombianos y colombianas de aquí en adelante en los próximos 15 años? Lo que yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo es cómo queremos que sea el espacio público, el espacio de debate público en Colombia. Ajá. Y que tienen que tener menos redes sociales. Ay, salgamos un momentico del celular, me encanta. Sí, salgamos y qué tal que construimos como unos espacios en las bibliotecas donde podamos discutir sobre lo público, un ratico sin celular. Me encanta. Un ratico sin estar presa de esos algoritmos y esas cajas negras que cada vez se van a empeorar, pero por lo menos quedamos humano a humano, podemos conversar, no será posible. Uy, yo espero que sí, yo espero que sí. Cristina, muchísimas gracias por pasar por acá, por arrancar el camino en la silla y pues nada, por abrirnos las puertas a tantas reporteras que cubrimos política después de ti. Pues han quedado muy bien Tatiana en este camino, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá, por seguirnos, por darle like a este contenido, nos ayuda mucho para llegar a muchas más personas que seguramente quieren este tipo de conversaciones. Cada primer domingo de cada mes vamos a estar conversando con protagonistas de la historia de la silla y también de hitos políticos. Así que nos vemos en un mes por acá y escuchen de lunes a viernes huevos revueltos con política. Chao.